¿Tienes ganas de viajar? Comparte este video con tus amigos y anímalos a escaparse. Esta vez nos vamos a VIM. Y estos son los 5 pasos que tienes que seguir para disfrutar del viaje al máximo. Paso 1. Cómo llegar. Parte de Lima a las 5 y 30 de la mañana rumbo al sur. Para en Doña Paulina por un buen desayuno y sigue tu camino hasta Cañete, seguido de Luna Guaná y San Jerónimo. Aquí, en San Jerónimo, dobla a la derecha y empieza a subir la trocha de 2 horas hasta Viñac. Si no te animas a manejar, súbete a la van del Refugio Viñac. De San Jerónimo a Viñac son entre 2 y 3 horas de trocha. Vamos a ver cuánto hago yo. Como una persona quiere arete, también tiene que ir a su arete. ¡Viñac! ¡Adiós, vamos! Paso 2. ¿Dónde quedarse? Viñac es un pequeño pueblo en la Sierra Alta de Lima a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Date un gustito y quédate en el Refugio Viñac, el único hotel de la zona. Aquí saben cómo engreírte. Comida deliciosa, planes armados y puro relajo. Paso 3. ¿Qué comer? Si el lugar te pareció bonito, espérate a probar la comida. Es deliciosa. La copa se la lleva la Pachamanca, la especialidad del Refugio Viñac. Ahí tenemos plátano, habas, choclo, papa, camote, cuy, cordero, chancho y pollo. Hoy nos toca una riquísima Pachamanca. Esto está increíble. Paso 4. ¿Qué hacer? Aquí viene lo mejor. Les presento a Chamato. ¿Qué les parece un buen paseo a caballo por un camino casi pintado? Es la primera vez en mi vida que descubro lo increíble que es montar a caballo. Luego calentarse en una fogata bajo las estrellas. ¿Y qué creen que viene después de la fogata? Después el engreimiento máximo, una piscina temperada. Vamos a conocer el río. Al día siguiente, un paseo para recorrer el río y los alrededores. ¿Qué hacemos en ti hoy? Relajar. Todos los días. Sí. Paso 5. ¿Qué te llevas? De este viaje me llevo la grata sorpresa de haber encontrado un lugar maravilloso, en donde el tiempo parece detenerse entre las montañas. Este rinconcito, a pocas horas de Lima, está lleno de aventura, sabor y color. Comparte este video con tus amigos y anímalos a conocer Viñec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!